¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, terminó la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. Ya tenemos 10 partidos finalizados y hay que analizarla. Igual que analizamos la primera fecha, hay que analizar también la segunda. Muchísimos datos, muchísimos detalles, muchísimas cosas que contar en una jornada que fue apasionante. ¡Vamos! ¡Aleo! Bueno amigos, pues la noche empezó movidita, movidita. Mientras se estaban jugando los instantes finales de ese partido entre España y Chipre, en el que España ganó por 6-0, dio comienzo el encuentro entre Bolivia y Argentina en la temida altura de La Paz. Que si La Paz para arriba, que si La Paz para abajo, que si las eliminatorias sudamericanas son durísimas porque hay que jugar en La Paz, que está todo muy bien, pero Argentina se paseó. Se paseó en La Paz sin Messi. Messi no estuvo ni en el banquillo. Messi no iba a jugar el partido de ninguna de las maneras y Argentina ganó muy fácil en La Paz con goles de Enzo Fernández, que ha marcado su primer gol en su segundo partido en eliminatorias, de Tagliafico y de Nico González. Por cierto, Di María dio dos asistencias y con ello, igual a Messi y al Burrito Ortega, como los jugadores argentinos con más asistencia en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo, desde que estas eliminatorias se juegan con el formato actual. Es decir, y de vuelta, todos contra todos. Argentina sigue con su marcha imparable. Los números de la selección de Scaloni son increíbles, increíbles. De los últimos 49 partidos que ha jugado Argentina ha perdido uno. Uno de 49. ¿Cuál perdió? Todos lo recordamos. Partido para abrir el Mundial de Qatar de forma absolutamente sorprendente contra Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita es la única selección que ha derrotado a Argentina en los últimos 49 partidos. Por ello, Argentina es número uno del ranking FIFA. Ya os lo adelanto. Haré un vídeo especial sobre el ranking FIFA, sobre el nuevo ranking FIFA que será publicado la semana que viene. Pero ya os adelanto que después de la derrota de Francia en el amistoso contra Alemania, sumado a la doble victoria de Argentina en esta eliminatoria, tanto en el primer partido contra Ecuador como en este contra Bolivia, Argentina va a seguir siendo número uno del ranking FIFA y ya no de una forma tan ajustadita, que lo era por décimas. Ahora ya tiene una ventaja importante sobre Francia. Decía que es la mayor victoria de Argentina en altura en la historia de las eliminatorias. Nunca Argentina había ganado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar por tres goles de diferencia. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Lo de la paz, ¿no? El mito de la paz. Lo cierto es que las últimas tres selecciones que han jugado contra Bolivia en la paz por eliminatorias han hecho diez goles. Chile metió tres, Brasil metió cuatro, Argentina ha metido tres y Bolivia en sus últimos once partidos de eliminatorias en la paz. Solo ha ganado cuatro. Escaloni, por cierto, igualó a Pekerman como únicos técnicos que han ganado dos veces como visitantes en la paz. Telesantana también ganó con Brasil dos veces en Bolivia, pero una fue en la paz y la otra en Santa Cruz de la Sierra, donde no hay altura. Y bueno, pues eso, ¿no? Un poco. Siempre está la discusión esta, ¿no? De qué eliminatorias son más duras. Sabéis que es una discusión que me aburre muchísimo, pero que a la gente en Sudamérica le pone muy cachondo, ¿no? El que todo el mundo, de forma unívoca, se arrodille y todo el mundo diga que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles porque hay que decirlo. Bueno, pues vale. Yo siempre digo lo mismo. Para mí me parecen todas muy difíciles y sobre todo, yo es que disfruto de todas. Ayer estuve pues hasta las siete de la mañana viendo partidos y disfrutando como un cabrón ahí y goles para allá y goles para acá y la pasión y el... Eso es inigualable. La pasión con la que sigue el fútbol en Sudamérica es inigualable, ¿no? Pero siempre en este tipo de discusiones surgen, no, no, porque hay que jugar en la paz. Pues hay que jugar en la paz. También digo una cosa. También digo una cosa. Bueno, los números ahí quedan claros, ¿no? Lo que está pasando con la selección de Bolivia y con la selección de Bolivia en la paz, ¿no? Sobre todo en los últimos años donde ya no es tan complicado imponerse, ¿no? Es el hecho de que, vale, imagínate que pierdes en la paz. Si es que lo bueno de la eliminatoria sudamericana es que son 18 jornadas. Puedes perder en la paz y tienes otras 17 para recuperarte. O sea, no tienes margen de maniobra. De hecho, en la anterior eliminatoria, Colombia llegó a la última jornada con opciones de meterse en el mundial después de haber enganchado siete partidos seguidos sin marcar. O sea, puedes estar siete partidos seguidos sin hacer un solo gol y clasificarte para el mundial. De hecho, digo que Colombia estuvo a punto. Así que, bueno, no nos flipemos y tampoco os enfadéis vosotros, que seguramente me estaréis viendo muchos de Sudamérica. Vamos a respetar todas las eliminatorias de todas partes, que son todas preciosas, que son todas maravillosas y que hay que disfrutarlas todas. Y sobre todo, respeto, respeto. Eso siempre, respeto. Ecuador 2, Uruguay 1. Bueno, Ecuador una vez más haciéndose fuerte en casa. Uruguay se adelantó con un gol de Agustín Canovio, pero luego llegó el doblete de Félix Torres, que es el cuarto jugador de Ecuador que consigue un doblete contra Uruguay por eliminatorias. El primero fue el Team Delgado en el año 97. El segundo fue Ariel Graziani en aquel partido tan raro que ganó Uruguay. Creo que fue 6-3 o 5-3 con un hat-trick de Ariel Graziani, también en el año 97, y Michael Estrada, que le hizo un doblete a Uruguay en el año 2020. Por cierto, en el segundo gol de Félix Torres hubo asistencia de Kendri Paez, el jovencísimo futbolista ecuatoriano del que ya os hablé hace algunas semanas, algunos meses, porque se convirtió en el goleador más joven en la historia del Mundial Sub-20, superando un registro del año 1987, de un jugador de Bahrein, Mohamed Alcaraz, que durante todo este tiempo, durante más de 30 años había sido el goleador más joven en la historia del Mundial Sub-20. Bueno, pues Kendri Paez, con 16 años y 131 días, es decir, edad sub-17, pulverizó ese récord, ¿no? Bueno, esa es la edad que tiene ahora. Entonces tenía incluso menos. Bueno, fue hace mes y poco, ¿no? Bueno, pues con 16 años y 131 días, Kendri Paez se convirtió en el asistente más joven en la historia de las eliminatorias sudamericanas, y es un futbolista que tiene un futuro extraordinario. Ecuador, que volvió a remontar un partido de eliminatoria en casa por primera vez en 10 años. No lo hacía desde el 26 de marzo de 2013. 4-1 entonces contra Paraguay, sobreponiéndose a un gol inicial de Luis Caballero y Ecuador, que impide una racha histórica de Uruguay. Uruguay llevaba cinco victorias seguidas en las eliminatorias. Recordad que en la eliminatoria pasada para Qatar, Uruguay estaba en una situación complicadísima. De hecho, tuvieron que echar al maestro Tabárez y que de la mano de Diego Alonso acabaron la eliminatoria muy bien, con cuatro victorias seguidas, más la quinta, que fue la que consiguió el otro día a Uruguay en la primera fecha de estas eliminatorias. Y esta habría sido la sexta, una racha histórica, igualando la mejor serie de victorias de Uruguay por eliminatorias que databa de 1961 a 1969. Pero no pudo ser porque Ecuador, como digo, abortó esa racha. Por cierto, falló un penalti en Herbalencia. En Herbalencia ha fallado los dos últimos penaltis que ha lanzado por eliminatorias. Caso sin precedentes en la historia de la selección ecuatoriana. El anterior lo falló contra Argentina y el de Uruguay. Pero bueno, afortunadamente para la tri, el penalti es una anécdota porque, como digo, gracias a ese doblete Félix Torres, Ecuador sumó D3 y, bueno, hizo o neutralizó la derrota en esa primera fecha, en la que dejó muy buena sensación también la selección ecuatoriana de Félix Sánchez Vaz en Argentina. Tercer partido del día fue Venezuela, que jugó contra Paraguay, Venezuela-Paraguay en Maturín. Un partido que tuvo mucha polémica y que se resolvió por un gol de penalti en el tiempo añadido de Salomón Rondón. Ahí sigue Salomón Rondón haciendo goles para Davino Tinto. Ya es el segundo máximo goleador de Venezuela en eliminatorias. 12 goles para Juan Arango, 11 con el de ayer para Rondón y con 10, Ruberth-Moran, que son los tres máximos goleadores de Venezuela por eliminatorias. Hubo bastante polémica porque cuando el partido ya agonizaba, hubo un gol de Yangel Herrera anulado. Un gol que tiene una curiosidad tremenda. Y es que Yangel Herrera hace tres años también sufrió o vio como le anulaban un gol por el mismo motivo, por una mano previa, contra el mismo rival, contra Paraguay, en el mismo país, en Venezuela. En aquella ocasión fue en la ciudad de Mérida y, ojo, con el mismo árbitro, con el colombiano Andrés Rojas. Es decir, a Yangel Herrera le han anulado dos goles por eliminatorias, caso único en Sudamérica, contra el mismo rival, en el mismo país, por el mismo motivo y con el mismo árbitro. Una cosa de locos. Por cierto, Venezuela, con ese gol, igualó a Colombia como países con más goles anulados por VAR en la historia de las eliminatorias sudamericanas. El VAR se utiliza en Sudamérica desde la eliminatoria para Qatar. Pero al final, también por VAR, un penalti señalado a favor de Venezuela sirvió, como digo, para que ganaran el partido por 1-0. Venezuela no ganaba un partido con un gol en tiempo añadido en eliminatorias desde el año 2003. Desde hacía dos décadas, gol de Arango, de Juan Arango, que recordarán mis buenos amigos venezolanos. Gol en el 90 más 3 en Maracaibo, contra la selección de Bolivia. Y solamente hay tres goles de penalti en tiempo añadido en la historia de las eliminatorias para ganar un partido. Uno es el de Salomón Rondón de ayer. El otro fue uno que marcó José Luis Chilabert en el 90 más 1 contra Colombia en 1989. Paraguay-Colombia, en Asunción. Y el otro, el último hasta la fecha, era un gol de Diego Forlán en Ecuador. 1-2. Ganó Uruguay entonces, en el año 2009. Gol en el 90 más 4 de penalti. Se fuma uno de los sitios fetiche de Paraguay, porque en Venezuela siempre suelen obtener muy buenos resultados. En ocho visitas por eliminatoria solamente habían perdido una vez, en el año 2001. Bueno, pues 22 años después han vuelto a caer. Los resultados de Paraguay en Venezuela, hasta el partido de hoy, eran de seis victorias, un empate y una derrota. Y luego, lo de Paraguay con el gol es que es terrible. Ya os lo comenté en el anterior vídeo de la primera fecha y es que lo tengo que volver a repetir. Pero es que Paraguay, en sus últimos 11 partidos de eliminatoria, solo ha marcado en uno. El partido contra Ecuador, en el que Paraguay ganó 3-1, ese es el único de los últimos 11 partidos en los que Paraguay ha hecho al menos un gol. Paraguay es una racha, evidentemente, que no tiene precedentes en las eliminatorias sudamericanas y con la que va a ser muy difícil que la selección guaraní consiga acceder al Mundial. Es verdad que en esta ocasión, en Sudamérica, van a entrar 6-1, 6 plazas directas más un billete para la repesca o para el repechaje, como dicen allí. Solo 3 se van a quedar fuera. Pero claro, es que está la situación para Paraguay raruna con los delanteros que ha tenido Paraguay. De verdad, con los delanteros que ha tenido. Me decía alguien en Twitter, porque puse un tuit así, me decía con los delanteros que ha tenido. Y me decía alguien en Twitter, dice tú lo has dicho, ha tenido. Es verdad, es verdad. Ya no están esos delanteros y Paraguay lo está echando en falta. Cuarto partido del día, Chile-Colombia. Empataron a cero. Colombia sigue haciendo bueno sus visitas a Chile, donde casi siempre puntúa. En las últimas 13 visitas de Colombia a Chile ha sumado 3 victorias, 8 empates y solamente 2 derrotas. Y por eliminatorias, Colombia, con el de ayer, tiene 2 victorias, 4 empates y solo una derrota en sus últimos 7 partidos contra Chile. Ayer estuvo a punto de ganar Chile. Hubo un gol anulado por VAR a Guillermo Maripán. Y al final, el resultado es que Colombia empieza la eliminatoria exactamente igual que empezó la mítica eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos del año 94. La empieza con un único gol en los dos primeros partidos, con una victoria y con un empate. Y bueno, aquello le valió para hacer una grandísima eliminatoria. Todos lo recordamos. Coronada con aquella victoria por 0-5 ante Argentina. Luego en el Mundial las cosas no fueron tan bien, pero evidentemente ya firmarían en Colombia, estoy seguro de ello, una eliminatoria como aquella. Y Chile, que es una selección, sobre todo en los tiempos de Bielsa y de Sampaoli, que basaba su poderío en casa, en Santiago, donde era un equipo casi inexpugnable. De hecho, la última derrota de Brasil, ahora hablaremos de Brasil, pero la última derrota de Brasil por eliminatoria fue en Chile. Bueno, fue en el primer partido, la primera jornada de la eliminatoria para Rusia. Vale, pues esto ya ha desaparecido. A Chile le pasa un poco lo que a Paraguay, le está costando muchísimo sacar puntos en casa. Y claro, así en Sudamérica es muy difícil ir al Mundial. De los últimos cuatro partidos que ha jugado Chile en casa por eliminatorias, sobre 12 puntos posibles, solamente ha sacado un punto. Una racha así no la tenía Chile desde el tramo final del proceso de clasificación para el Mundial de Corea y Japón 2002, para el que Chile, pues evidentemente, no se clasificó. No corre buenos tiempos para la selección chilena, la verdad. Estaba yo pensando cómo va a ser o quiénes van a ser esos tres equipos que se van a quedar fuera. A ver, yo creo que va a estar la cosa entre Bolivia, entre Paraguay, entre Chile, Perú y Venezuela. Yo creo que de esos cinco equipos, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y Chile, de esos cinco equipos, tres son los que se van a quedar fuera. Yo creo que los otros cinco van a entrar todos. Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. Y ahí va a estar la cosa. Parece que Bolivia parte con cara de ventaja porque, como digo, ya no son tan fuertes en la paz. A Paraguay no la veo demasiado bien. En fin, bueno, ya veremos. Tampoco adelantemos acontecimientos y queda mucho tramo por delante. Y luego, el último partido de la noche, el que acabó más tarde, pero ahí estuvimos viéndolo hasta el final porque me encantan las eliminatorias. ¡Todas! ¡Me encantan todas! Perú 0-Brasil 1. Bueno, Perú sigue con la misma dinámica ante Brasil. No tiene suerte en casa. Perú no le gana a Brasil en casa, en Lima, desde la Copa América de 1953. Desde entonces, Brasil ha jugado 12 veces en Perú, no ha vuelto a perder y ha marcado en todas las ocasiones. En la última victoria, la única victoria de Perú en casa ante Brasil, en cualquier tipo de partido, de Copa América, amistoso, etcétera, etcétera, la consiguieron, como digo, en 1953 con un gol de Luis Navarrete. Y esa es la única vez que Perú, en su casa, mantiene la portería 0 contra Brasil. El portero de Perú en aquella ocasión era Rafael Asca. Ayer estuvo a punto, ayer estuvo a punto Perú de conseguir de nuevo mantener su portería 0 y llevarse un puntito, pero en la última jugada del partido, en una de las últimas jugadas del partido, un córner sacado por Neymar, fue rematado por Marquinhos y ahí Brasil volvió de nuevo a marcar en Perú y volvió a ganar en Perú. Brasil que había tenido un gol anulado previamente a Richarlison. A Richarlison, los dos únicos goles, esto es una curiosidad, es una anécdota, para que la tengáis en cuenta, ya sabéis que me gusta comentar curiosidad, los dos únicos goles que le han anulado a Brasil por eliminatorias, por VAR, se los han anulado árbitros argentinos. El de Richarlison de ayer y uno de Rafinha contra Paraguay en la eliminatoria pasada. Bueno, decía que en ese gol de Marquinhos asistió Neymar, que se afianza como el mejor asistente histórico de las eliminatorias, 18 con la de ayer por 16 de Alexis Sánchez, que es el segundo clasificado en este apartado, y Brasil que sigue con su dinámica triunfadora en Sudamérica en los partidos de clasificación. Son, con el de ayer, 36 sin perder, lo recordaba antes, desde la derrota contra Chile en la primera fecha de la eliminatoria para Rusia, 36 partidos seguidos sin perder, segunda mejor racha de todos los tiempos, igualando una de 36 que tuvo la selección de Alemania entre 1934 y 1985. El récord mundial está a buen recaudo y a salvo por bastante tiempo lo tiene España, con 66 partidos consecutivos sin perder por eliminatoria. Sí, ya lo sé, que ahí juega en Chipre y que juega Luxemburgo, pero también os recordaré, para los que no lo sepáis, que en ese periodo, en esos 30 años que estuvo España sin perder ningún partido de eliminatorias, España tuvo que jugar en Francia, en Italia, o recibir a Francia, recibir a Italia, a Dinamarca, o sea, todo tipo de rivales que ha tenido España y, bueno, pues los ha ido solventando. No es fácil estar 66 partidos sin perder en eliminatorias, ¿eh? Bueno, y si es tan fácil, pues que venga, que venga alguien y que lo iguale. Por cierto, por cierto, Perú lleva cuatro, tres partidos sin marcar, ¿eh?, en las eliminatorias. El de Infausto, recuerdo, contra Australia, 0-0, y eliminación en la tanda de penaltis, más el del otro día contra Paraguay, más el de ahora contra Brasil, tres seguidos. Perú nunca ha enlazado cuatro partidos seguidos sin marcar en eliminatorias. Y recuerdo que el próximo es el derbi, o el clásico, el clásico contra Chile, en Santiago, que se va a jugar ese partido en el mes de octubre. Bueno, ahí estaremos pendientes de todo. Por cierto, y con esto termino ya, dos selecciones han empezado esta eliminatoria en Sudamérica sin marcar en las dos primeras fechas. Una es Paraguay y la otra es Perú. Ambas se enfrentaron en la primera jornada, empataron a cero. Y las dos han perdido por un gol a cero en la segunda fecha. Y para darles ánimos, para darles energía a sus seguidores, a sus aficionados, diré que ha habido nueve selecciones en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo que, pese a no anotar en sus dos primeros partidos de eliminatoria, consiguieron la clasificación para el Mundial. Y os las voy a enumerar. La primera fue Suecia, camino del Mundial del 74. La segunda, México, camino de Argentina 78. La tercera fue Bulgaria, camino de México 86. La cuarta fue, y la República de Irlanda, camino de Italia 90. La quinta fue Brasil y primer caso en Sudamérica, camino de Estados Unidos 94. Sí, sí, Brasil, camino del Mundial del 94 empezó fatal. Y le costó, le costó clasificarse y luego terminó siendo campeón. Inglaterra en el año 2002, camino de Corea y Japón. Honduras, camino del Mundial de Brasil 2014. Argentina, único caso en la eliminatoria sudamericana con el formato actual de una selección que ha empezado sin marcar los dos primeros partidos y que aún así logró clasificarse. Lo hizo camino de Rusia 2018. Y la última fue Costa Rica, camino de Qatar 2022. También empezó así de mal y luego terminó clasificándose. Así que tranquilidad, que queda mucho. Hay mucha tela de cortar todavía en Sudamérica. Se despiden las eliminatorias hasta octubre. Ahí estaremos de nuevo. Y en noviembre también, que serán las fechas 5 y 6. Y aquí estaremos para todo lo que nos depare el fútbol sudamericano y esta maravilla que son los partidos de clasificación para el Mundial. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el análisis, los datos, las curiosidades... Si os habéis picado también un poquito con mis comentarios, pues respondedme por el chat, que yo estoy encantado de leeros y oye, darle al like, darle al like, que mi esfuerzo me cuesta seguir todos estos partidos y necesito recibir un poquito de vuestro cariño. Darme vuestro cariño, vuestro reconocimiento, que diga, joder, la verdad que el calvito, coño, cómo se porta, macho, está aquí viendo fútbol y comentando con nosotros y dándonos todos los datos gratis. Venga, le vamos a dar un like, coño, le vamos a dar un like que no nos cuesta nada. Y ya si te suscribes, ya ni te cuento. Ya si le das a la suscripción, si empleas 8 nanosegundos de tu tiempo, en darle al botoncito y suscribirte al canal para que nos acerquemos a los 300.000 suscriptores. Estamos todavía lejos, estamos en 200 y pico mil, pero bueno, si me ayudas a acercarme, te lo agradezco. Y si no, no pasa absolutamente nada. Te voy a querer y te voy a respetar igual. ¡Hasta la próxima!